Y ahora tenemos nuevamente a nuestros músicos, a una Ana Laura Dabison. Gracias. 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 en el corazón en el amor voy a decir miedo Pusco dormir, sé curar mi aflicción Si ya tengo de oro el corazón Los ruiseñores de mi alegría van por vida Cantando a coro y en las campanas de la Alemania Resuelve el oro del corazón Resuelve el oro del corazón